Incluye la victoria de Boca ante Newells en el predio Pedro Pompilio. Décimo cuarto del equipo de Schiavi hasta aquí recibía al décimo segundo al leproso. Hoy hablar de esos puestos es mitad de tabla. Exactamente, no está tan mal. La primera para la lepra, Figueroa para Héctor Fertoli. Veloso y el remate en el camino, Denis Rodríguez. Sale a cortar Bruno Galván y Figueroa es el que saca el disparo que parecía ser gol. Gran respuesta de Galván. Se molestaba el flaco por las distracciones defensivas. Tras el tiro de esquina, cabezazo de Gabriel Venegas y espectacular. Reacción mano cambiada de Nicolás Temperín. Toca la lepra en el fondo, toca y toca mal. La pierden, el que roba es Venegas. Alexis Mesidoro le pegó afuera, cerquita del caño. Un aviso de lo que iba a suceder a los 37. Darío Ferreira al medio para Yamil Romero. Este continúa el cambio con Agustín Lucero. Quiere tirar el centro, pero el remate pega en Torres. La vuelve a ganar Lucero. Pedro Silva, Torrejón y el centro. Y ahora sí, por el segundo palo aparece Francesco Celeste. Segunda conquista en el certamen para este volante. Categoría 94, una de las esperanzas que tiene Boca en sus divisiones inferiores. Recordemos que ya debutó en primera en 2013 ante Lanús. Ricardo Johansen es el técnico leproso. En el complemento, Iván Silva. Pelotazo para Carlos Torres. Centro y aparece a la carrera. José Agüero para clavarla junto un palo. Recordemos que Newell venía de aplastar a Banfield. 8 a 1. Poco duró el marcador igualado. Dos minutos más tarde. Calegari atrás para Temperini. El arquero se equivoca. Se la regala a Agustín Bouzat, que deja tirado al 1 de Newells. Y desde ángulo sesgado, marca. Bien por el punta. Que había ingresado el lugar de Yamil Romero minutos atrás. Tras esa buena presión, se encontraba con el obsequio, con el regalito, que era bien aprovechado. Bastillo, el arquero venía. Centro de Calegari. Remate que pega en un defensor de Boca. Y ahí nace la contra. A toda velocidad, Juan Manuel Torres. Que partía habilitado, porque partía detrás de la línea del medio campo. Resuelve. Uy, qué cerca se fue del ángulo. Esa fue la última del partido. Ganó Boca. Bueno, personal, gracias a Dios pude completar la etapa de la rehabilitación, que era terminar antes del receso jugando 90 minutos y lo pude hacer. Y bueno, por suerte pudimos ganar. Es bueno, es bueno para mí y para los chicos también que están jugando sus primeros partidos en reserva. Es muy importante que aprendan y corrijan ganando. Vine jugando estos últimos tres partidos en reserva. Pero la idea era esa, prepararme bien para hacer la pretemporada a la par de grupo. Yo lo que trato es aportar lo mío, ayudar a los chicos, acompañarlos. Tienen un excelente cuerpo técnico, hay muy buenos jugadores. Y bueno, la idea es, como te dije, que vayan corrigiendo cosas, que vayan acostumbrando a hacer lo que es el ritmo de reserva. Atractivo partido. Nos entregaron Racing y Vélez en este torneo de reserva. Fecha número 15. En el periodo Tita. Cuarto llegaba Racing. En el certamen. Gonzalo Jordán responde muy bien ante el cabezazo de De la Mata. Pelota que se iba al córner. 20 minutos del complemento. Martelli al área. Ramírez el derechazo. El centro de la izquierda de Zurda Sinches. La cruza. Y aparece Alvarenga por el segundo palo. Primer tanto en el certamen para el 7 del Fortín. Hasta aquí Vélez. Solo había ganado un partido en el torneo. Tiene también algunos compromisos pendientes. Ganaba 1 a 0 Jordán. Y Monge que la pierde. Facu Castro la roba. Se mete en el área. El remate. Y la pelota queda en el palo. Se salvaba el equipo de este señor, de Guillermo Morici. 23 minutos del complemento. Gonzalo Gamarra. Y ese cabezazo efectivo. Sí, sí, fue gol. Por más que la red tenía algún agujero por donde se escapó la pelota. Vélez venía de empatar 1 a 1 frente a Boca. A Brian Mancilla nos regala esta joyita pasando entre dos de los defensores velesanos. Definiendo muy bien ante Jordán. Buen torneo viene teniendo Mancilla en reserva. Una de las figuras del equipo de Cordon. Quinto gol en el torneo para él. Vale. Verlo una vez más. Y la pincha por encima de Jordán. Y atención porque... Vélez podía estirar ventaja. Una pero buena respuesta de Juan Musso con pasado en la sub-20. Jorge Cordon, técnico de la Academia, quería empatar el partido. Quedaban dos minutos. Musso con el saque de arco. El pelotazo largo. El que la peina por ayuda del defensor es Facu Castro. La pelota le cae al Agustaro Martínez. Sí, quedando dos minutos solo dentro del área chica. Recibe y define atractivo, emocionante. Empate 2 a 2. Racing y Vélez. Se saludaban Rosario Central Independiente, que chocaron el predio de Arroyo Seco. La pierde el rojo en el fondo. Recuperación ganalla. Giovanni Loselzo. El pase filtrado para Walter Montoya, que bien la clavó arriba. Rápida ventaja sacaba el local. Los rosarinos que venían de golear 3 a 0 a River. Sacaban ventaja independiente. Lucas Villalba, al medio para Trejo. La pared con Vidal. Levanta este para Domingo Blanco, que de primera factura, bien por el ex volante de Olimpo. El chico categoría 95. Decretaba el 1 a 1. En la segunda etapa va a llegar esta acción con pelota parada. Cristian Ortiz, el que la manda al área. Cabezazo de Rafael Barrios. Sorprendida. Quedada la defensa. Canalle y tercer gol ya del lateral en el certamen. Pendiente. Daba vuelta el panorama del partido y confirmaría su ventaja en esta acción. Ortiz es el que recibe. Se amaca. Cambia para Ezequiel Vidal, que deja en el piso con esa gambeta. Jeremías Ledesma y definía. Cuarto gol consecutivo para el delantero que venía a anotar ante Tigre, Racing, Banfield, Boca. Y ahora los incluye la victoria de Boca ante Newells. En el predio Pedro Pompilio. Décimo cuarto del equipo de Schiavi. Hasta aquí recibía el décimo segundo. Al leproso. Hoy hablar de esos puestos es mitad de tabla. Exactamente. No está tan mal. Sí. La primera para la lepra. Figueroa para Héctor Fertoli. Veloso y el remate en el camino. Denis Rodríguez. Sale a cortar Bruno Galván. Y Figueroa es el que saca el disparo que parecía ser gol. Gran respuesta de Galván. Se molestaba el flaco por las distracciones defensivas. Tras el tiro de esquina, cabezazo de Gabriel Venegas y espectacular reacción mano cambiada de Nicolás Temperín. Toca la lepra en el fondo. Toca y toca mal. La pierden. El que roba es Venegas. Alexis Mesidoro. Le pegó afuera, cerquita del caño. Un aviso de lo que iba a suceder a los 37. Darío Ferreira al medio para Yamil Romero. Este continúa el cambio con Agustín Lucero. Quiere tirar el centro pero el remate pega en torres. La vuelve a ganar Lucero. Pedro Silva Torrejón y el centro. Y ahora sí, por el segundo palo aparece Francesco Celeste. Segunda conquista en el certamen. Para este volante, categoría 94. Una de las esperanzas que tiene Boca en sus divisiones inferiores. Recordemos que ya debutó en primera en 2013 ante Lanús. Ricardo Johansen es el técnico leproso. En el complemento, Iván Silva. Pelotazo para Carlos Torres. Centro y aparece a la carrera. José Agüero para clavarla junto un palo. Recordemos que Newell venía de aplastar a Banfield. 8 a 1. Poco duró el marcador igualado. Dos minutos más tarde. Calegari atrás para Temperini. El arquero se equivoca. Se la regala a Agustín Bouzat que deja tirado. Al 1 de Newells y desde ángulo sesgado marca. Bien por el punta. Que había ingresado el lugar de Yamil Romero minutos atrás. Tras esa buena presión se encontraba con el obsequio con el regalito que era bien aprovechado. Bastillo, el arquero de Newells. Centro de Calegari. Remate que pega en un defensor de Boca. Y ahí nace la contra. A toda velocidad Juan Manuel Torres. Que partía habilitado porque partía detrás de la línea del medio campo. Resuelve. Uy, qué cerca se fue del ángulo. Esa fue la última del partido. Ganó. Lo personal, gracias a Dios, pude completar la etapa de la rehabilitación. Que era terminar antes del receso jugando 90 minutos y lo pude hacer. Y bueno, por suerte pudimos ganar. Es bueno para mí y para los chicos también que están jugando sus primeros partidos en reserva. Es muy importante que aprendan y corrijan ganando. Vine jugando estos últimos tres partidos en reserva. Pero la idea era esa. Prepararme bien para hacer la pretemporada a la par de grupo. Yo lo que trato es aportar lo mío. Ayudar a los chicos, acompañarlos. Tienen un excelente cuerpo técnico. Hay muy buenos jugadores. Y bueno, la idea es, como te dije, que vayan corrigiendo cosas. Que vayan acostumbrándose a lo que es el ritmo de reserva. Atractivo partido. Nos entregaron Racing y Vélez en este torneo de reserva. Fecha número 15. En el periodo Tita. Cuarto llegaba Racing. En el certamen. Gonzalo Jordán responde muy bien ante el cabezazo de De La Mata. Pelota que se iba al córner. 20 minutos del complemento. Martelli al área. Ramírez el derechazo. El centro de la izquierda de Zurda Sinche. La cruza. Y aparece Albarenga por el segundo palo. Primer tanto en el certamen. Para el 7 del Fortín. Hasta aquí Vélez. Solo había ganado un partido en el torneo. Tiene también algunos compromisos pendientes. Ganaba 1 a 0 Jordán. Y Monge que la pierde. Facu Castro la roba. Se mete en el área. El remate. Y la pelota queda en el palo. Se salvaba el equipo de este señor. De Guillermo Morici. 23 minutos del complemento. Gonzalo Gamarra. Y ese cabezazo efectivo. Sí, sí. Fue gol. Por más que la red tenía algún agujero por donde se escapó la pelota. Vélez venía de empatar 1 a 1 frente a Boca. Brian Mancilla nos regala esta joyita. Pasando entre dos de los defensores velesanos. Definiendo muy bien ante Jordán. Buen torneo viene teniendo Mancilla en reserva. Una de las figuras. El equipo de Cordon. Quinto gol en el torneo para él. Verlo una vez más. Y la pincha por encima de Jordán. Y atención porque... Vélez podía estirar ventaja. Pero buena respuesta de Juan Musso. Con pasado en la sub-20. Jorge Cordon. Técnico de la academia. Quería empatar el partido. Quedaban dos minutos. Musso con el saque de arco. El pelotazo largo. El que la peina. Con ayuda del defensor. Es Facu Castro. La pelota le cae a Lautaro Martínez. Sí. Quedando dos minutos solo dentro del área chica. Recibe y define atractivo. Emocionante. Empate 2 a 2. Racing. Y Vélez. Se saludaban Rosario Central Independiente. Que chocaron el predio de Arroyo Seco. La pierde el rojo en el fondo. Recuperación Canalla. Giovanni Loselzo. El pase filtrado para Walter Montoya. Que bien la clavó arriba. Rápida ventaja sacaba el local. Los rosarinos que venían de golear 3 a 0 a River. Sacaban ventaja independiente. Lucas Villalba. Al medio para Trejo. La pared con Vidal. Levanta este para Domingo Blanco. Que de primera factura. Bien por el ex volante de Olimpo. Este chico categoría 95. Decretaba el 1 a 1. En la segunda etapa va a llegar esta acción con pelota parada. Cristian Ortiz. El que la manda al área. Cabezazo de Rafael Barrios. Sorprendida. Quedada la defensa. Canalla y tercer gol ya del lateral en el certamen. Pendiente. Daba vuelta el panorama del partido. Y confirmaría su ventaja en esta acción. Ortiz. Es el que recibe. Se amaca. Cambia para Ezequiel Vidal. Que deja en el piso con esa gambeta. Jeremías Ledesma. Y definía cuarto gol consecutivo para el delantero. Que venía a anotar ante Tigre. Rassi. Banfield. Boca. Y ahora los...